Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos en un nuevo live comentario en Call of Duty Black Ops 4 con Ángel, con Pancho, como queréis llamarlo, como siempre, ¿qué tal estás, Panchito? Pues estoy, estoy que no es poco Estoy que no es poco, ¿sabes que en este mapa hay una curiosidad? Ahora te la diré y me comentas a ver qué te parece Pero bueno, como siempre ya sabéis que podéis dejar vuestro me gusta, vamos a intentar llegar al reto de 1000 likes en este vídeo para que continuemos subiendo de vez en cuando partiditas de este estilo Y en esta ocasión estamos en duelo por equipos, porque hemos intentado meternos al modo por objetivos y es imposible O sea, es imposible, están practicando para la Call of Duty Champions y, al parecer, y es totalmente, vamos, no tiene sentido alguno A ver, ¿cuál me voy a coger? El ruin Y esto va 6-9, así que venga, vamos a intentarlo, Ángel Lo que te iba a decir, aquí, en este mapa, hay unos cangrejos azules, ¿tú los has visto, verdad? Sí, sí, los he visto, es duelo por equipos, por cierto Sí, sí, es duelo por equipos, lo he dicho Vale, vale, vale Vale, 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 vale No, me viene por detrás, nada Me iba a curar Te vino y te vinió Sí, pero es que tengo la muy mala costumbre de intentar, bueno, intentar, ¿no? ¿Qué demonios? De recargar antes de... Yo como cocaína ¿Qué, qué? Yo como cocaína Ah, bueno, pues eso es una muy mala costumbre, peor que la mía Mi mala costumbre es recargar antes de curarme No puedo, no puedo quitarme la manía Pero porque yo he sido de los que... En todos los shooters Vale, menos mal que me he tirado aquí Porque es que si no me reventaban En todos los shooters He sido de disparar dos balas y ya recargar automáticamente No sé, no me quito esa manía En absoluto Vale, me está ahogando Y... Ahí está Muy bien, muy bien, muy bien Así que, bueno, tengo que aprender a... Verigüe el Maribel Vale Madre, madre, madre Vamos, sube Eh... Cucu Por aquí va a haber alguien ¡No! Hoy el juego está, hoy el juego está Para pegarle tres puñetazos ¿El qué? Hoy el juego está para pegarle tres puñetazos, ¿has dicho? Sí Sí, la verdad es que sí Hoy especialmente es... Aguesome Vale, vamos para allá Vale, no hay nadie Por detrás, detrás, detrás Muerto Vale Me ha salvado la life Sí, un poquito La life is strange Estoy jugando con la X... Perdón, con la MX-9 Y la verdad es que es un... Bueno, es el subfusil inicial, de hecho Pero va bastante, bastante bien En cuanto lo equipas un poco Creo que llevo un... Rapid Fire, ¿no? Se llama... ¿Cómo se llama en español? No lo sé ¿Cómo se llama ahora mismo en español? Bueno, Fuego Rápido, ¿no? Pero tiene otro nombre, creo, ¿no? Aparte O... A lo mejor me estoy confundiendo Vale, por aquí vienen Vamos a llevar cuidado Nada No puedo, no puedo Tolita 2003 me ha matado ¿Sabes por qué me ha matado? Porque es del 2003 Es el mejor del mundo Vale Es del... ¡Wow, wow! ¡No puedo! ¡No puedo! Es muy, muy, muy frustrante El juego, de verdad Es muy frustrante Ver cómo le disparas Aparentemente He visto por ahí una luz Ahí está Aparentemente la misma... Aparentemente, perdón A la misma velocidad que él Pero Él, por una razón u otra Acaba cambiando Siempre Vale, a ver Por aquí tenemos una mina de estas Espérate que viene alguien por aquí Bueno, pues nada Pues nada, Maribel Vale Esta vez he ganado Ah, que hay otra aquí ¡Hop! Vale Vale, ha cambiado el respawn Ángel El respawnamiento Ha cambiado Vale Joder, ¿cómo me ha dejado? No, no me ha dejado de ningún modo Parecía que me había quitado la vida entera Vale, vamos a dar la vuelta rápido ¡Eh, eh, eh! Estabas parado, cabrón Vale Vamos rápido Vale, por aquí Vamos a intentar dar la vuelta Si no viene nadie por mi espalda Me puede salir bien ¿Qué está pasando? ¿Qué está...? A ver, a ver, a ver ¡No puedo! ¡No! ¡Uf! Vale, vale, vale Espérate Vale, ahí estamos He matado a esos dos por lo menos Con el especialista El ruin Madre mía Es una locura, ¿eh? Con el ruin la puedes liar muchísimo Sobre todo en... Espérate, voy a tirar el misil Hellstorm ¡Uh, no! Viene alguien por aquí Vale, vale, vale Vamos por detrás Ahora es cuando se da la vuelta y me revienta la vida Vamos a perseguirlo No, a este lo matamos así Vale, creo que me van a respawner por aquí atrás No Bueno, eso Que el ruin en Hardpoint, por ejemplo La puedes liar bastante, bastante, bastante Una locura Vale ¡Ay, Dios mío! Pero matadlo Había uno ahí que no lo mataban No sé por qué Ya, 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 ya lo sé Pues porque era amigo ya ¿El qué? Era amigo ya Estaba ya tanto rato con nosotros que... Pero yo lo había visto con la vida entera, ¿eh? Te lo juro Ya, ya, ya Por eso Habéis hecho una bandera blanca, ¿no? Ahí en plan No nos matamos Una tregua De semen ¿Cómo? De semen Blanca de semen Pero es que, tío Es que están pasándonos todos, tío Es que me cago en la puta No me cubre nadie Vaya mierda de equipo tenemos, tronco Hombre, el equipo la verdad es que no... Sin más O sea, no es un equipo Con el que podamos presentarnos a un torneo Vale, ha venido alguien por aquí No ni a un torneo ni a la feria del libro La feria del libro Vale, eh, eh Puta madre, tío Nah, me vienen muchos ¡Me vienen muchos! Uf Creo que ha utilizado el especialista Pero finalmente me ha matado un battery No lo sé A veces me cuesta interpretar la feed un poco, ¿eh? De hecho, cuando matas con el coche Con el coche teledirigido No sale nada en la feed ¿Lo has visto? ¿Ángel? Sí, sí Está muy rayado eso Vale, a ver Hay un can por ahí Un cánido Vale, había uno por ahí abajo Pero no me interesa Pero ¿dónde está, tío? Es que yo ya estoy hasta la mismísima polla ¡No! Dios mío Lloreo ¿Se puede matar con el gancho directamente? O sea, si le doy a alguien... ¿Eh, Ángel? No lo sé, no lo sé Vale ¿Qué ha pasado ahí? Ah, vale, mira Se ve la huella en el minimapa ¡Oh, no, Ángel! ¡Has matado a Toby! ¡Uf! Si tuviera ahí el especialista ¡Madre mía! ¡No puede ser! ¡Joder! Yo cuando doy un puñetazo Me cuesta un montón de tiempo O sea, tengo que esperar mucho Para poder dar otro, Ángel Ellos no Ellos te dan ahí Pin, 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 pin Así te revientan la vida No se lo piensan dos veces No escatiman en puñetazos Vale Por aquí va a venir alguien seguramente Vamos Sé que queréis venir por aquí Pues nada, no quieren venir ahora Ay ¿Cómo vas, Ángel? Bueno, derrota ¿Cómo voy a ir? Pues mal ¿Cómo voy a ir? Vale, pues chicos Vamos a... A jugar otra partidita Porque es que ha sido muy corta Y... Y nos quedamos con mal sabor de boca Encima, con una derrota Así que bueno Vamos a ver la killcam Aquí la tenéis Revolution... Revolution... Eh... Bueno Vale Ese era yo Ese era yo Me estaba acordando Y bueno Ellos pueden hacer esto Ellos sí que pueden Tú no puedes hacerlo Pero ellos sí Así que nada Vamos a por otra partidita A ver si tenemos más suerte Bueno chicos Pues ya estamos aquí de vuelta En la segunda partidita Voy a cogerme al ruin nuevamente Para que sea... Bueno, pues igual que... Que la partida anterior La misma clase De hecho La MX9 Perdón Que ya tengo el nivel... El nivel máximo O... ¿Por qué es tan morado? No, no es el nivel máximo Porque todavía le queda la barrita No sé por qué es Ángel Supongo que porque soy el mejor del mundo ¿Puede ser? O no tiene nada que ver Porque no tengo todo morado Todo morado El pelo, ¿no? ¿Te refieres? La polla No, Ángel Eso no se puede decir No 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 se puede decir Porque es el... Es el femenino del pollo Y no se puede Vale Ahí estamos Primera sangre Vale, ya tengo aquí a mis compañeros Así que ya me puedo ir tranquilito Entre comillas Vale, ahí estamos Le estás tocando la polla Que te he dado tres ráfagas, tío Vale, vale, vale No puede ser En fin Bueno, chicos Pues vamos Roa2AV nuevamente ¡No! Quería hacer la del gancho No, porque tiendo de verlo ¿El qué? ¿Has grabado algo? Nada Ya, 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 ya veo un francazo Es que están haciendo las prácticas de FaceClan aquí, Ángel De AptiGamer No sé por dónde están ¿Por aquí? No, ni yo, tío Ni yo, ni yo No sé Que el juego se ha convertido Desde las 7 hasta... Hasta ahora en una puta mierda De repente Aparece YouTube Repent La verdad es que... En cuanto meten algo nuevo No sé por qué No sé por qué Si es que se reúnen todos los cervívoros O cómo va el rollo Nada, nada, nada Escúchame, Ángel 1.102 balas, eh Por la espalda Y no No, no, no No te creas que ha hecho el amago de morir Porque todavía le quedaba vida, de hecho Vámonos, anda Vámonos ¡No puede ser! ¡Me pilla recargando! Quita Me pilla recargando Me pilla recargando Te pillo yo del cuello, gordo He estado muy tenso Digo, ¿qué me va a decir? ¡Sal! Si sé que estás aquí ¡Cerdo! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¿Qué pasa?! ¿Por qué no mueres? ¡Asqueroso! ¡Madre mía! Vamos Tened cuidado, eh Que están... Está Chuck Norris Aquí jugando Bueno, 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 bueno Me mata, tío Me mata Coco Liso Coco Liso Bueno, es que estaba recargando Es que ya si no te mato Ven aquí No puede ser ¡No puede ser! Me pilla justo recargando ¡Uf! Ojalá hubiera tenido el ruin El especialista, eh Te lo juro O sea, lo habría utilizado solo para uno, Ángel ¿Sabes esto que te entra la rabia? ¿El qué? El Ryanair El Ryanair En fin Espera, espera, espera Nada, no se puede No se puede No se puede ¡Uf! A ver si solucionan también lo del framerate Porque cuando... ¡Chico, he matado, he matado! Me escandinavo Déjame, déjame A ver, espérate ¡Uf! Menos mal Nada, menos mal ¿Qué menos mal? Si me están disparando por todos los lados posibles del juego O sea Inventan lados Solo para dispararme desde ellos Espérate Que te matarán, colega Nada, nada A lo mejor me mataban a mí Vamos allá Velocidad a tope, Ángel Hot Wheels Vale, ese no me ha visto Va a venir alguien por aquí Me da tiempo Me ha dado tiempo Vale, no hay nadie por aquí Por la espalda me va a venir ahora Me voy a quedar aquí Esperándole ¡No! ¡Uf! Casi me revienta Lo he hecho fatal Lo he hecho fatal Vamos a dar la vuelta ¡Hostia, hostia! ¿Por qué ha venido disparando ya sin levantar el arma, Ángel? Pues no, no sé A mí Te lo juro Es por mi vida O sea, a lo mejor me he vuelto loco Pero vamos, está grabado evidentemente Yo juraría que ha empezado a disparar con el arma bajada O sea, esto es increíble Incredible Vale Por la espalda Vale, yo me meto ahí Ahí estamos Vale, he matado a dos por lo menos Tendría que haber matado a ese también No sé por qué no ha muerto, sinceramente Le ha salvado la... La pared más dura de todo el juego, Ángel Hormigón reforzado Con metales nobles ¡Hostia! Me han salvado la vida Vale, pues vamos allá ¡Hostia! Vale No, hostia, el ruin En serio, tío Me ha jodido la racha del helicóptero, tronco ¿Qué te puto parece? Me parece pues muy mal Me parece 25 puntos, tío Cuida por detrás ¡Quita, hombre! Esperando en la esquina ¡Qué asqueroso, Hiriondo! Es que tiene nombre Hiriondo, ¿sabes? La rabia Hiriondo Nauseabundo Qué desgraciado Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos a intentarlo A ver si me saco otra vez el especialista Vale Vale, por aquí tiene que venir gente Tiene que venir gente No sé por qué he hecho eso No sé por qué he hecho eso Si estaba viendo también el otro Es que pensaba que eran las otras minas A veces me confundo, tío Ay Bueno Vamos, vamos, vamos Nada Nada Sabía que me estaba esperando, eh De todos modos Pero aquí, en este juego, Ángel Da igual que lo sepas De hecho, da igual Que sepas en la esquina en la que está Porque te va A reventar igualmente Vale, vamos a intentar meternos ahí Vamos allá Vale, me he salvado Porque por detrás me querían disparar Estoy aquí aguantando Vale, voy por aquí Voy contigo, ¿vale? Pues sí A ver Me piro No me deja curarme Nada ¿Qué voy a curarme? ¿Qué voy a curarme? Si ya vienen a reventarme Vale, venga Vamos a ganar, eh, Ángel Pero vamos a ver Vamos a ver cómo han matado Porque es digno Es que ni él se lo puede creer ¿Qué? Pero, a ver Quiero ver el franco ¿A que me ha matado sin venir a cuento? Madre mía Eres el mejor del mundo Es que eres el mejor del mundo Si eres el mejor del mundo Yo te lo digo Vamos a ganar la partida Por favor Que me estoy poniendo muy nervioso Uf, todo lo que viene por aquí Vale Quita, quita No me deja curarme Venga, deja Déjame curarme Ah, vale, que está potenciado Vale Vale, vale, vale Cuidado, Ángel Que me choco contigo Esto está que choca O era que arde No me acuerdo Vale Madre mía ¡Qué chota! Me ha dejado Mira, mira Toda la sangre en mi arma, eh O sea, iba a morir segurísimo 75 a 69 Bueno, esta partida Al menos la hemos ganado Mila 730 Es el El autor de esta Kill Camp Ahí tenemos cómo se hace una single Haciendo headlitz Cómo no, claro De otro modo, cómo sería Imposible Y bueno, ahí está Chicos, espero que os hayáis divertido Han sido dos partiditas Porque una era demasiado corta Espero que no haya sido demasiado larga Siendo, bueno Que haya sido un vídeo demasiado largo Con dos partiditas Espero que os haya gustado Espero que os hayáis divertido Ya sabéis que podéis dejar vuestro me gusta Vamos a intentar llegar al reto de mil likes Como siempre también tenéis El canal de Ángel en la descripción Y sin nada más que decir Se despide Elias360 Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!